No. ¿Es usted usted o...? ¿O es usted el que da miedo? ¿Sea tú el de qué hablas? Es usted. Es usted, gracias a Dios. Vea un poco de esto. Es que esto le va a aliviar la resaca. ¿Sea tú cómo ha llegado aquí? No me digas que está usted en blanco. No, en blanco no. Pero lo último que recuerdo es que encontramos un indígena en el bosque. Ay, Dios mío, Dios mío. Espera. Me disparó algo. Vuelva, vuelva, vuelva hasta sentarse, que esto que le voy a contar le va a tumbar. La que ha formado, vamos, la que ha formado, la que ha formado. Sato, me estás asustando. ¿Qué ha hecho? No, pregúnte más bien qué no ha hecho. ¿Qué no ha hecho? Va a empezar casi me fileteo usted en el bosque. ¿Qué? Con la de cosas que hemos pasado y... y a la primera que se le cruza para usted e intenta quitarme el medio. Eso no es de ley, amor. Eso no es de ley. Sato, intenté matarte. Pero de eso ya lo haremos más adelante. De señor Escudero. Pero vamos, que se lanzó sobre mí con una mala baba. Que sostuvo que salirle de aquí dentro. Sato, lo siento. El dardo debió provocarme alucinaciones. Lo que usted diga. Ahora, que ya me explicará usted lo del mejunje indio con su cuñá. Que le ha regado usted un beso que le han temblado todas las muelas. Sato, espera. He regresado a Margarita. Mira, como si no fuera a ver mañana. Ha corrido hoy la saliva... ¿Qué, qué, qué? No, para llenar el jarama. Y otra cosita. Que mientras que estaba usted así, incomodido, he descubierto una cosa. No sé si decírselo. La conciencia me dice que sí, pero... pero la experiencia me dice que no. Se aturde que estás hablando ahora. He encontrado... Ese rosco piedra. ¿Dónde estaba? En su alcoba debajo de un tablón. No me digas que hay que devolverlo, que usted es muy de devolver todo lo que brilla. Pero no, esto no. Esto es nuestro. Esto... Esto nos lo quedamos nosotros. Que a lo mejor venía con la casa y tú. Sato, es un calendario solar maya. ¿Eh? El indígena que atacó a Alonso estaba buscando esto. Acabáramos. ¿Y que lo escondió ahí? Vamos que cuando yo subió no había nadie en la casa. No te muevas de aquí. No, no, no vaya usted. A ver si van a ser los indios. Es que ya sabemos lo que pasó la última vez. No te preocupes. Ven a ver.